Este es, aquí está. ¿Qué quiere decir? Pues nuestra casa. Nuestro estado es nuestra casa, ¿verdad que sí? Nuestro gobernador, ¿qué cree? Fornidito. Un poquito más oscurito que usted. Él no tiene maldad, este señor Riquelme no tiene maldad, no tiene mala intención, al contrario. Yo le he escuchado sus palabras y lo veo que es muy transparente, que es buena persona y que sí quiere y que se cargue un limón en la bolsa del pantalón del lado derecho. Sí, y sobre todo una buena alimentación libre de carnes y libre de licores y que se traiga el limón y que vaya, mande a comprar siete cuarzos allá donde están. Ok. Siete cuarzos, se llaman cuarzos universales, son los transparentes, siete y que los ponga en un saquito rojo y que lo cargue con él, para que toda la mala vibra ahí caiga. Sí, hay que tener cuidado, hay un señor ya grande, ya grande, bigotón, gordo, ¿sabe qué? Él es muy malo, muy malo, es un señor que tiene malas intenciones, pero de todos modos no va a ganar, pero aunque no gane, allí anda en la política, pero sabe que anda saboteando. Rápido las cosas se acomodarán, para bien de nosotros, de los ciudadanos, para bien, porque viene un año próspero, vienen tiempos más buenos con la persona que se va a quedar.